Toda la noche cayendo cristales en la ventana El violín llora en la oscuridad, la lluvia nunca para Echos en las sombras, susurros en la sala Los pasos de fantasmas bailan en el ala Cristal se rompe en la tormenta, lluvia casi para Sonido de violines en la noche, sigue el piano sonar Oscuridad en esquina, la magia se despierta El alma busca el rastro del amor que dejó huella Violentas notas danzan cuerdas, lloran sin compasión El piano sigue la trama en una oscura canción Cristal se rompe en la tormenta, lluvia casi para Sonido de violines en la noche, sigue el piano sonar Cristal se rompe en la tormenta, lluvia casi para Sonido de violines en la noche, sigue el piano sonar Sonido de violines en la noche, sigue el piano sonar